Yo fui parte, como ministro de la reforma previsional que hizo la presidenta Bachelet, la tramitamos en un año con un amplio acuerdo con la oposición. Me pareció interesante, sin tal vez la solidaria, me pareció interesante la PGU del presidente Piñera. O sea, ha habido momentos en que la política ha sido capaz de ponerse de acuerdo en estas cosas. Yo tengo la impresión que ahora espacio para el mundo, para el Estado en el ámbito de las pensiones no hay. La derecha no se va a oponer, no hay actor público, no va a haber inversor público, no va a haber administrador público. Pareciera ser que tampoco hay espacio para el seguro social. Entonces, tenemos un problema, ¿sabe cuál es? Que la pensión universal resolvió en parte el problema de las pensiones de las personas que tenían pensiones muy bajas. Y hoy día las tasas de reemplazo en ese ámbito, los primeros quintiles son bastante interesantes. Un 70% casi. No, incluso más del 100% en algunos casos, para que usted sepa. Pero nos queda el quintil intermedio, esto que se usa con tanta propiedad que se llama la clase media. Y la verdad es que eso no se resuelve con solo capitalización individual porque eso opera a largo plazo. Entonces, yo quiero invitar a que sin perjuicio que sigamos hablando de los choritos y de las cosas que a ustedes les interesan y qué sé yo. Y de los locos y de los que no sé qué cosas, porque yo estaba muy entretenido escuchando. Vamos a hablar también de lo que está hablando usted. Seguramente, yo creo que sería muy interesante que hiciéramos una invocación más general a que resolvamos este tema y se vote de una vez. Y los que dicen A votarán A y los que dicen B votarán B. Y se resuelva y hasta ahí llegamos, digamos. Y si no dio pa' más, no dio pa' más. Pero creo que haría la pena eso. Esto de seguir que la comisión, que falta esto, que este otro que vamos a escuchar, creo que ya termina siendo una majadería y una cierta burla, ya que aquí se usa tanto calificativo como incorporar a esa lógica, una cierta burla a la gente. Y yo creo que en este plano es donde no hay que burlarse. ¿Avansemos en lo que se está de acuerdo? ¿El 3% a capitalización individual? Eso está todo de acuerdo. ¿Yohane le crees que se está de acuerdo? No, no. Lo que pasa es que... Perdón, tú estás equivocado. No hay acuerdo en eso. Perdona, discúlpame. No. Hay un sector de la política chilena que dice que ni un 0,1% a un sistema de reparto de seguro social. Ni uno. ¿Pero ustedes estamos de acuerdo? No, pero escúchame. Entonces, vamos por lo que estamos de acuerdo. A ver, yo no... Me cuesta a veces entender, debe ser los años. Si hay gente que no quiere ni siquiera el 0,1%, menos va a querer el 3%, amigo mío. Te voy a hacer un caso. Pero espérense. A ver, Johane, ¿quiere hacer un recorte? Déjeme, déjeme. Lo que sucede, lo que yo veo en Chile... Bueno, si fuera por eso los hombres no podrían legislar sobre los temas que tienen que ver con aborto, etcétera. La izquierda está buscando un lugar a legislar sobre el bolsillo ajeno. No, pero es que... Bueno, 90 mil millones de personas andan por ahí. Lo que veo... Lo que veo en Chile en el debate es una falta de fantasía espantosa. Porque aquí solamente hay dos alternativas. ¿No es cierto? O pasamos plata a las cotizaciones, de aquellos que cotizan a aquellos que no cotizan. O va todo al fondo, a la cuenta individual. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros empezamos a mirar efectivamente hacia esos países que tanto les gustan, como por ejemplo Noruega, y hubiésemos hecho una licitación, en vez de entregar a Deo, litio a Soquimich, hubiésemos hecho una licitación... Ya. Y con la plata, nosotros podríamos haber reunido probablemente... Muerto a la risa, 20 mil millones de dólares. ¿Cuál es la...? Para empezar... Disculpeme. Para empezar con un fondo de capitalización como el que tiene Noruega para el petróleo, que es un fondo de inversión estatal, administrado por privados, cuyas utilidades después son utilizadas para mejorar las pensiones de los noruegos. Esa es una alternativa. ¿Tú me querías preguntar algo? Es que la pregunta es, si tú crees que una alternativa, una alternativa como esa, ¿por qué no entra en el debate en Chile? Porque de alguna manera estamos hablando siempre de que el litio es de los chilenos, el cobre es de los chilenos, todo es de los chilenos. ¿Por qué no se licita? Bueno, pero si esa es una pregunta que uno puede hacerse válidamente, ¿por qué no se licitaron esos derechos? A mí me llama la atención que en Chile... Y se hace una cosa así. Sí, en Chile tenemos la costumbre de empezar a hacerle preguntas a otros, y son preguntas que podría responder uno mismo. Esta es la vieja fórmula de hay que hacer tal cosa como que otros tienen que hacerla. Porque el gobierno es lo mismo. Pero el debate se puede abrir en cualquier momento. Yo le quiero contestar al respecto que el problema que tenemos aquí es un problema original, y es que es un problema en que se impuso un sistema. Que, mire, no quiero ir más para atrás, simplemente se impuso un sistema. Entonces, yo lo que los invito a estos partidarios de la libertad, a trocha y mocha, que hagamos un esfuerzo de reconocer esa libertad. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y se los pregunto con mucha sinceridad, ¿y por qué no le preguntamos entonces a las personas que en vez de que el 10 y el 6, y eventualmente se aprobara el 6, vaya a una cuenta, vaya al bolsillo de los trabajadores y se aparte de su sueldo líquido? Esa pregunta no se le hace, ya no hay libertad, fíjese. Segundo, ¿por qué no le preguntamos a las personas si quieren buscar un mecanismo distinto al decapitalización individual para hacerse cargo de su tema previsional? ¿Me esté fija? Entonces, perfecto, hagamos un previsito sobre si la gente... Por cada materia que se quiera regular, entonces el Congreso ya no sirve de nada. Fantástico, fantástico. Para que la remunerse representativa. Yo los invito entonces a que mañana hagamos un previsito. Vamos, vamos, Javier Pineda. Que vaya al sueldo, pues. Hay una propuesta en ese sentido que se ha levantado desde Noma AFP respecto al debate, porque el debate actual es dónde se va este 6%. Si es que se va... De aporte patronal. Claro, de aporte patronal, si es que se va a un sistema de reparto de las cuentas de capitalización individual. El problema es que el sistema, en términos generales de capitalización individual, no da. La promesa que habían realizado los creadores del sistema de capitalización individual es que esto iba a ser... El sistema se satisfacía con los aportes de los trabajadores, sin embargo el Estado está desembolsando un montón de plata que no va a ser sostenible en el tiempo, que es lo que conocemos como la PGU actualmente. ¿Por qué no le damos esa misma libertad hoy en día, en lugar de discutir del 6% que no hay acuerdo, y no hay acuerdo ni siquiera con mandarlo de nuevo a las cuentas individuales y el 3%, ¿por qué los trabajadores no podemos elegir...? Como aumento de salario. No, no, yo diría, ¿por qué no podemos elegir, por ejemplo, que nuestras cotizaciones sean pagadas por el IPS? Papá, ahí volvemos al Estado, ¿te das cuenta? Mira, con esto cierro. Déjame, 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 muteame, muteame el fascistán completo. Pero con esto cierro. Que termine Javier y paso para acá. La interpretación es concreta, ¿por qué no permitimos que los trabajadores elijan si es que quieren ser pagados con cargo al IPS o quieren seguir en el sistema de AFP? Es bastante simple. ¿Por qué yo no puedo elegir que mi 10% deje de perder plata como lo ha hecho en los últimos dos años con la AFP? ¿Dónde he perdido? ¿Perdón? ¿Dónde he perdido plata? Claro, AFP Modelo. ¿Perdón? ¿Multifondo, fondo E? ¿Tienes menos dinero del que pusiste? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso es mentira. ¿Qué jugadores? A ver, a Johanne, muteamelo a todos, por favor, para poder leer esto. Ahí está. Superintendencia de pensiones calcula que el 30% de la jubilación es aportado por afiliados y el 70%. Ya, bueno, bueno. A ver. Por eso es lo que digo que tú estás mintiendo. No, pero si los últimos dos años la rentabilidad ha disminuido. Pero si tú vas a venir acá a debatir, primero que todo, ti la verdad. No, pero mira, ya, abramos la página de los superintendencios en Zoom. El veterinario, el veterinario viene un poquito detonado. Carlos Alberto, Carlos Alberto, viene un poquito detonado. Le quiero pedir que se calme un poquito. ¿Hablemos de las lucas del litio? A ver, espérate, ya vamos a ir a eso, pero tarda un poquito. Eh, Mervi. No, a ver, un momento, primero hay que entender que esto se mira a largo plazo. O sea, tú haces una inversión y cuando tú te jubilas, tú no puedes, cuando tú inviertes en cualquier cosa, en la larga duración, tú no puedes de alguna manera panicarte porque baja en un momento, porque vuelve a subir. En el cuento final, el 70% ha sido la rentabilidad. Más allá de eso, yo estoy de acuerdo con lo que hizo Osvaldo. Yo estoy de acuerdo con lo que hizo Osvaldo. Yo no tengo ningún problema. Si a mí me dicen, firme un papel y usted dice que usted se echa la plata al bolsillo y que el Estado no tiene nada que ver con usted, yo lo firmo. No, pues el 6% no mata. No tengo ningún problema. El 6% no mata. Pero el problema está en que la gente, en general, no ahorra. Sí, yo me hago cargo. ¿Y por qué me hago cargo? Porque yo me he educado y mi forma de proceder, yo jamás actúo de crédito y si yo no tengo la plata, la junto. Yo tengo una capacidad de ahorro, por eso. Pero la mayoría de la gente no tiene capacidad de ahorro. Y por eso se inventa el sistema. Ojo, el sistema. Aquí viene la pregunta. ¿Por qué se inventa el sistema? Es que es muy importante, Gonzalo. ¿Por qué se inventa el sistema? Porque el otro sistema estaba quebrado. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces, uno no puede decir. El otro también, pero que lo impusieron los militares en un golpe hasta 1920 algo. Entonces, hubo que reinventar algo. De acuerdo. No dio, pero muchas cosas fue muy bueno. Bueno, porque este país, este país era un país endémicamente pobre, pobre. Este país, cuando tú te metes en la historia económica de Chile y miras el siglo XX, todos los gobiernos no lo hicieron mal, lo hicieron pésimo. Los gobiernos radicales habrán mejorado la educación, pero en lo económico lo hicieron pésimo. La inflación era algo que se nos aparecía por todas partes y efectivamente el sistema anterior estaba quebrado y tú podías jubilar con los últimos. Y era tremendamente, ya que les gusta tanto la equidad, muy poco equitativo. Porque a uno le daba mucho, a otro le daba poco, era arbitrario y además no había plata. Entonces, eso no se podía sostener en el tiempo. Se inventó esto, que de acuerdo puede tener problemas, cotizamos poco, eso está claro. Y en ese punto yo tomo lo que dice Carlitos, tenemos un acuerdo de que hay que subir. Bueno, subamos tres y demos la capacitación individual y seguimos conversando y creo que lo que dice Johannes es muy importante. Con la PGU se demostró que a través, no es que nosotros no estemos de acuerdo, yo estoy de acuerdo, que haya más PGU, pero eso tiene que ser impuestos generales, no tenemos por qué cargarle la mano a los trabajadores. No hay impuestos generales, un solo de inversión con el litro, que los impuestos al litro se va a ir en el mercado. Hay un tema, cuando se plantea que se inventó este sistema, no es solo por todas las cosas que decía Magdalena, sino además porque necesitábamos inyectarle plata al mercado capital. Entonces, no había crédito. Entonces, mi tema es, nos hemos hecho la pregunta, ¿qué sistema de seguridad social quiere Chile? Porque lo que tenemos hoy día es un sistema de ahorro forzoso que nos dijeron que iba a tener una rentabilidad que finalmente no la tiene. Esto no significa que yo no entienda que estamos en una economía de bajo salario, que el 10% es muy poco para el ahorro previsional. Pero entonces, yo creo que aquí nos hemos terminado peleando, y en el Parlamento esto es peor, porque el 3, porque el 2, porque el porcentaje, porque la palabra solidaridad me suena a marxismo y la palabra libertad me suena a no sé qué. Y finalmente yo creo que la pregunta es, y que no nos hemos hecho, es, ¿cuál es el sistema de seguridad social que queremos darle a los chilenos? ¿Cómo vamos a aportar intergeneracionalmente ese sistema? O si finalmente queremos y sincerémoslo, un salvese que pueda, pero dejémonos de andar con eufemismos y definamos conceptualmente qué es lo que estamos peleando cada uno. José Ignacio. A ver, lo que pasa es que a mí me da un poco de pudo, porque este debate siento que no es sincero a ratos, porque la izquierda tiene el síndrome de Peter Pan, creen que la plata cae del cielo y la plata es que generarla, lamentablemente, una verdad indesmentible, el dinero es que generarlo de alguna manera. Entonces, acá cuando se habla de que esto no cumplió la promesa, a ver, la promesa hablaba de un promedio, aquí hay cifras, pero no se ha atacado el problema de fondo, aquí no se ha hablado del problema de fondo. ¿Cuánta es la informalidad en Chile? ¿Cuánta es la informalidad en Chile? ¿La informalidad? Ya, y ustedes saben que en mujeres es más, en los feministas, la informalidad es mucho más alta en mujeres que en hombres, en el gobierno, estas personas no cotizan. Segundo lugar, la cesantía que hay, esas personas tampoco pueden cotizar, obviamente, si están sin trabajo, entonces hay que solucionar esos problemas también. Entonces, si hablamos, porque aquí le estamos echando la culpa al termómetro por la enfermedad que tiene la persona, porque dicen, las pensiones son bajas, bueno, pero si hay que cotizar más, y para eso tengo que mejorar las condiciones laborales, hay que aumentar la cotización, hay que aumentar la cotización, y otra verdad impopular que ningún gobierno se atreve a decirlo, la edad de jubilación, hay que discutirla también. No, pero mira, hay otra solución que tiene que aumentarla. Pero obvio, obvio, si sabemos que no funciona así. Hay soluciones con los datos actuales. Javier Díosvaldo, me pasó a Ponyosalera. Primero una aclaración que decía, la rentabilidad histórica, es cierto, el promedio desde el 81 hasta el 2024 es de un 6,93%. Eso es cierto, lo que yo dije es que los últimos dos años estoy perdiendo, de la estadística del 2020 al 2024 son pérdidas del 0,93%. ¿Tú has invertido en plata alguna vez en tu vida? ¿Has invertido dinero? No, pero si lo que estamos hablando es de... Cuando tú inviertes, lo ves a largo plazo. Sí, es por eso que los créditos hipotecarios eran a 25, a 30 años y no a un año. También algo que demuestra es que el sistema va bajando la tasa de rentabilidad. La tasa de la década del 80 fue un 12,04%, la tasa del 90 un 9,93%. La tasa de la década del 2000 es un 5,72%. La primera década hasta el 2010 es de un 4,80% y ahora vamos a un 0,93% negativo. Curioso como el crecimiento del país, ¿no? Pero eso demuestra cómo te va bajando... ¿Cómo el crecimiento del país? ¡Qué curioso! Pero mira, ese era el dato de... Nos tratábamos verdad, mentirosos, estábamos ambos en lo cierto. Pero están metidos son datos. Está metidos son datos. Pero a partir de los datos es... Con las actuales remuneraciones, con las actuales lagunas que tienen las personas, con las actuales tasas de informalidad, ¿podríamos tener un sistema distinto? Y la respuesta es sí. Ese sistema distinto podría pagar mejores pensiones. La respuesta es sí. ¿Cómo se denomina ese sistema de pensiones? Un sistema de reparto. ¿Cómo funciona el sistema de reparto? ¿Cómo funciona el sistema de reparto? ¿Cómo el sistema que tienen actualmente las Fuerzas Armadas? ¿Ese sistema está completamente quebrado? ¿Tú le quieren meter mano al sistema de Fuerzas Armadas? No ve un peso de todo lo que cotizó. No ve un peso de todo lo que cotizó. No ve un peso de 20 a 30 años dependiente. 20 años, creo que sí. Con 20. 20 años. Entonces, cero peso. Cero peso. Todo lo... No hay retiros. No hay retiros. No hay plata en la cuenta. Sí. Usted depende completamente del Estado. ¿Y sabe qué es lo que pasa en el sistema de las Fuerzas Armadas? Ya sucede lo que sucede en los sistemas de reparto europeos. Que es que la base de cotizaciones es mucho más angosta que aquellos que están cobrando. Eso significa que tú, de todas maneras, tienes que meterle impuestos generales. Ahora, eso significa un sistema insostenible a nivel social. Ahora, el sistema... ¿Pero por las remuneraciones que tienen? No, el sistema de... No, porque las cotizaciones van en relación con las remuneraciones. ¿Pero la última remuneración que tienen? La jubilación, la jubilación, mi estimado, la jubilación es... Se jubila con 4 millones de pesos. Pero déjame terminar de describirte el sistema. La jubilación en las Fuerzas Armadas es un elemento disciplinario. Porque implica, entre otras cosas también, que tú puedes sancionar a una persona que no cumple órdenes con la expulsión antes de los 20 años y se quedó sin jubilación. Es disciplinaria la razón por la cual se mantuvo eso. ¿Pesó la vulneración de los derechos? Entonces, no, no, no. Al final, no, porque los soldados no son trabajadores en sentido estricto. Son funcionarios públicos. Los soldados no son funcionarios tampoco. Sí, claro. A ningún funcionario tú le pidas, aparte de los carabineros y uniformados, ir a morir en la calle. Ahora yo le voy a decir una cosa. Yo he propuesto ahora, recién, un camino de salida que es absolutamente socialdemócrata. Lo inventaron los noruegos. El gobierno socialdemócrata noruego. Que es el de agarrar el litio, hacer la licitación, agarrar un pozo grande de recursos. Ese pozo grande de recursos, invertirlo como lo hacen los Emiratos Árabes Unidos, Noruega y otros países. Invertirlo y con esas ganancias, con las utilidades y ese impuesto, el impuesto, el royalty al litio, inyectárselo directamente a las jubilaciones. ¿Sabes qué? Yo creo que no quieren por una razón muy sencilla. Porque esa plata no pasaría necesariamente por manos de los políticos. Y no iría a las jubilaciones. El tema del litio, la base tendría que ser la misma para todos. Es decir, porque todos los chilenos somos dueños del litio. Y sobre esa base, tú cuanto menos recuperas las jubilaciones, sin por eso impactar en la economía, sin aumentar los costos para la economía y los costos laborales. Ojo, ojo, me gusta la propuesta de Johanes. Ojo, licitar. Si uno licita, ¿cuánto recauda? A ver, si uno licita, ¿cuánto podría recaudar? Yo especulo que si tú licitases rápido, pronto, lo que está ahí en litio, ¿20.000 millones de dólares? ¿15.000 a 20.000 millones de dólares? Muerto de la risa. A ver, Osvaldo, ¿qué le parece? Bueno, alguna vez se le ocurrió también que una buena alternativa era vender Codelco. Y con esa plata hacer un fondo en estas mismas condiciones. Esto también, o sea, para que veas que no es tan original, digamos. Es original por el litio. Bueno, Codelco está haciendo pérdidas ahora. ¿Por eso? No sé. Codelco, ¿quienes 7.000 millones de dólares en litio? ¿De deuda? El Evita de Codelco no dice ese, pero quisiera decir otra cosa antes. Sí, lo dice. Mira, el problema, el pecado original del sistema de pensiones no es... Algunos dirán que lo impuso por la fuerza, la dictadura, está bien. Eso es así. Pero el problema original del sistema de pensiones es que, paradojalmente, se hizo en paralelo con una reforma al sistema laboral. Incluso lo hizo la misma persona. Y una cosa es contradictoria con la otra. Entonces, nunca va a dar resultado. Y voy a explicar por qué. Porque el sistema de prevenciones se sustenta en un trabajador que entra joven a trabajar, que se mantiene en su empleo largo periodo, que va mejorando su remuneración, que finalmente jubila. Que no tiene laguna. ¿Me entiendes? Y ese trabajador hoy día no existe. No. Porque, como bien se ha dicho aquí, tenemos momentos en que se sale, se informaliza, se va la... Fragilidad del mercado. ¿Para qué decir el tema mujeres, que además gana menos? No están jubilando a los 60 y a los 65. Los datos dicen, las mujeres hoy día están jubilando por razones estrictamente prácticas a los 62 y algo, y los hombres a los 67 y algo. Fíjate, así son las cosas. Y en el sector público ni siquiera se jubila, porque la gente, como va a ganar muy poco a la salida, se prefiere quedar ahí hasta los 70 años. Para que veas que el mercado de trabajo no conversa con el sistema de pensiones que tenemos. Y es ahí donde está el problema. Entonces, la solución no está solo en el sistema de pensiones. Está también previamente en el sistema previsional, en el sistema laboral. Dicho eso, respecto al sistema de pensiones, propiamente tal. Mira, si el problema cuál es... Y ya no fuimos el litio. Bueno, podemos volver a Codelco, si esa idea, como te digo, ya se planteó hace años atrás. No quieren que los chilenos sean dueños de las cosas. Pero vamos al tema previsional, propiamente tal. ¿Dónde está la dificultad? Es la siguiente. La pensión básica solidaria y el aporte previsional del presidente Bachelet y la PGU del presidente Meñera, vinieron a resolver. Bastante bien el problema de las quintiles más bajos, porque hay una tasa de reemplazo que, como digo, supera el caso. Las pensiones, las personas de los quintiles más bajos se arreglan porque ellos hacen renta vitalicia y hacen ahorro previsional. No hay problema. ¿Dónde está la dificultad? En los actuales pensionados, ¿no es cierto? Que no van a resolver su problema de pensiones con mejorar el ahorro previsional, porque el ahorro previsional, sea el 3, sea el 6, el que sea, va a tener un resultado como lo tiene, como señala aquí, en 20 años más. Entonces, ¿qué hacemos con los problemas ahora, con las personas? ¿Y el litio? Gonzalo, ¿y lo que plantea? Gonzalo, Gonzalo. Resulta que acá en el panel de al frente he escuchado términos que fue como un déjà vu, porque dice, escuché decir, es que el problema es el origen de sistemas de pensiones que se nos impuso. Recuerdo haber escuchado eso mismo con la Constitución, que también nos decían que el problema era el origen de la Constitución y nos embutieron dos procesos constitucionales y finalmente terminaron votando por la Constitución de quien no le gustaba, de la persona que no le gustaba. Y respecto... De Pinochet. De Pinochet. Y resulta que después en el tema de pensiones, se justificaba, de hecho Satián Piñera presentó el 3% a reparto, 3-3, pero no existía la PGU. Una vez que existió la PGU, eso ya, en cierta forma, no fue de tanta urgencia. Pero igual hay que solucionar las pensiones bajas actuales. Y resulta que yo, bueno, como decía, lo que ya estamos de acuerdo es que un 3% vaya a cotización individual. Avancemos en eso, que haya cotización. El otro 3%, bueno, ahí se verá, pero al menos avanzamos en algo. ¿Quién está de acuerdo con eso? Y ahora, en mi opinión personal, de acuerdo a lo que siempre hemos compartido en todos los paneles y llamo también a los parlamentarios de nuestro sector, es que resulta que hoy en día la tasa de fecundidad en Chile es 1.1. Por ende, un sistema de reparto, como nos ofrece, el panel del frente es insostenible porque nacen menos niños de las personas que se van jubilando con el... Déjenme terminar, yo lo respeté y no lo intrompí. Y resulta que, como les dije, entonces jubilan más personas las personas que nacen en Chile. De hecho, el país se está empodreciendo completamente. Entonces, lo que ellos ofrecen es un sistema absolutamente que va a fracasar y que en unos años más nos van a decir, uy, la embarramos, nos conturíamos y resulta que ahora avancemos nuevamente a lo que teníamos antes, como ocurrió con el proceso constitucional. Ya, esperen mucho, tengo que ir al Marketplace de Sin Filtro, ¿no, Euge? A la vuelta, ¿seguimos en esto o tienen alguna cosita? A ver, ¿qué tenemos? Brito asume críticas por indicación de peces sintientes. Más que disparatado, da para varias interpretaciones. Y metió tuit Jaime Mañalich. A ver, ¿qué dijo? Dice, a propósito de la indicación de respeto a animales sintientes, ley de pesca. Un embrión humano de seis semanas es sintiente. Buen debate. ¿Nos vamos a meter con ese debate a la vuelta? Upa.